Una vez más en RazeUp para ver cómo seguimos aprendiendo un poco las herramientas que nos da esta plataforma y está buenísimo vamos a volver a entrar a la cuenta recuerden que para entrar usamos esto, ¿no? we.raizup.net ponemos el nombre de usuario y la contraseña y acá tenemos más o menos lo que fuimos haciendo ¿se acuerdan que tenemos un panel que es propio que nos va a mostrar se llaman salpicadero no sé por qué el nombre salpicadero la verdad suena medio raro pero nos va a aparecer todas las páginas que fuimos haciendo que fuimos editando y avisos de si nos llega algún mensaje, alguna solicitud de amistad o ese tipo de cosas que no son las solicitudes de amistad propiamente nicho sino solicitud de contacto tenemos páginas, mensajes, tareas y demás bueno lo que vamos a hacer es en organización mate en nuestro grupo en el que nos juntamos a tomar mate ya tenemos la organización de reuniones y canales de comunicación pero ¿qué pasa si nos queremos reunir un día y somos tantos somos tantísima gente que nos es muy difícil encontrar un horario de reunión o un día y cada uno dice bueno yo puedo jueves y miércoles y yo puedo martes y domingo pero a las 6 y a las 5 y demás se hace un quilombo hay muchas opciones y es muy difícil llevar cuenta de que es para eso Recep tiene una herramienta un modo de página que es precioso el voto clasificado esta herramienta no solamente nos deja elegir entre múltiples opciones sino que nos da como si fuese una escala digamos de prioridades digamos entonces si uno puede un día más que otro pero también puede otro día o lo prefiere uno puede ordenar las opciones según su preferencia bueno veamos por ejemplo reunión tal resumen aquí podemos poner lo que querramos que parezca seleccionar por orden de preferencia o agregar una nueva opción ¿por qué pongo esto? ya vamos a ver etiquetas propietario y demás eso ya más o menos lo habíamos visto creamos entonces acá tenemos el título que le pusimos la descripción y acá vamos a tener dos pestañas mostrar resultados y editar mi voto ahora mostrar resultados no nos va a aparecer nada ¿por qué? porque no hay ninguna posibilidad que hayamos agregado entonces veamos añadamos nueva posibilidad entonces la posibilidad es martes a las 19 horas por ejemplo que es el horario en que más me conviene y como soy muy cómodo lo voy a poner en mi casa mi casa en casa casa de marco listo añadir una posibilidad ¿no? entonces ahora esta es la posibilidad pero para que esto sea democrático tiene que haber más de una posibilidad ¿verdad? veamos entonces añadimos nueva posibilidad entonces puede ser jueves a las 17 horas bueno ya había unas opciones pero vamos a cambiar y en detalles acá bueno puede ser casa de Fede por ejemplo que no hay ningún Fede no conozco ningún Fede que esté en esta organización pero si empezamos a invitar gente no creo que la gente se niegue a todo el mate que malos chistes que hago por Dios tengo que dejar de hacer esto bueno añadimos esa posibilidad y vamos a agregar una más solamente como para probar para que ver algunas cositas y por ejemplo bueno domingo a las no sé 10 horas no domingo a las 10 horas no sábado viernes domingo a las 10 horas hay que quitar las reuniones de esos horarios hay gente que lo hace hay que dejar de hacerlo viernes 22 horas en el bar de Leituzaingo añadimos esa nueva posibilidad ok entonces nosotros ahora además de añadir posibilidades acá tenemos la opción de votarlas entonces una vez que las agregamos las opciones que nos convengan a nosotros entonces vamos a ordenar por acá arriba acá dice no votada y acá dice votada entonces nosotros vamos a arrastrar ven que cuando pasamos el mouse encima de cada posibilidad se pone la flechita esa y si hacemos clic en el link nos va a aparecer la descripción si es que tiene descripción si no vean que nos va a aparecer en oscuro digamos en negro a ver por ejemplo la del domingo la del domingo a las 10 horas bueno si la vamos a agregar puede llegar atrás ven aparece negro entonces acá lo que nos queda es votar o ordenar en realidad clasificar los votos según nuestra preferencia entonces el martes 19 en mi casa para mi sería la mejor opción pero si los demás no pueden vamos a ir por el viernes en el bar porque eso justamente el jueves tengo otro compromiso entonces el domingo lo vamos a poner en tercer lugar y como última posibilidad o simplemente no la votamos para que no sume ningún punto la dejamos ahí y listo entonces nosotros ahora vamos a mostrar resultados y nos muestra ¿si? por orden por orden de prioridad digamos por quien prefirió más esta opción nos va a clasificar primer puesto segundo puesto tercer puesto y acá nos va a aparecer esta opción como aún no clasificado porque aparentemente nadie la ha elegido ¿si? si alguien lo hubiese elegido aparecería ahí en un cuarto lugar dependiendo de que tanto haya sido votado y bueno también podemos agregar acá comentarios todo como si si fuera un foro común hola ganó mi ganó la opción que quería los S espero mi casa yo en criotos listo publicamos un mensaje somos los más genios de la organización y tenemos nuestra decisión nuestra votación democrática y sin vueltas del día y el horario en que nos vamos a juntar esto evidentemente se puede usar para muchas otras cosas no solamente para decidir un horario podemos decir o un lugar de encuentro o un texto o lo que se les ocurra digamos que implique una votación personas encargados para tal cosa la organización se va en un viaje votemos a quien se lo lleva ponga suponiendo suponiendo hay mil cosas hagan lo que quieran y bueno obviamente eso como verán tiene una un html que es si nos vamos a la organización lo podemos ver acá o lo podemos sistematizar dentro de la organización interna entonces por ejemplo ganación interna canal de comunicación y acá le vamos a poner en negrita negrita acuérdense que o podemos hacerlo así o podemos poner los asteriscos en cada punta pero para hacer un enlace vamos a hacer esto votación de la reunión de próxima reunión guión signo menos digamos la flechita como quieran decirlo y el enlace que pusimos que teníamos acá arriba también le podemos quitar todo esto porque ya es parte de esto pero no hace falta ya lo vimos en un video pasado cualquiera se lo repasen y que es lo que queremos hacer queremos que parezca negrita entonces le ponemos un asterisco de cada lado o lo seleccionamos todo y le ponemos guardamos y tenemos nuestro acceso a la votación recuerden que si se arrepienten o les sale un compromiso a esta hora y deciden cambiarlo ponemos editar mi voto y lo podemos cambiar no hay ningún problema lo que si es recomendable es que acá se delimite tal día o tal fecha para decir hasta este momento tenemos tenemos chances porque si no después cambian y dicen ah no pero mira me dijiste que este parece el otro se llama un alto kilombo no es la idea esto es la idea es ser organizado eficiente bueno vamos a ver otra forma de organización otra herramienta que nos da para participar dentro de las decisiones o cosas organizacionales internas que es vamos a crear una encuesta de probación esto también tiene algunas funcionalidades que ahora les voy a mostrar una posibilidad que me parece interesante para las cosas que estamos haciendo ahora con nuestro grupo pero pueden usarlo para lo que quieran entonces por ejemplo ahora vamos a poner el título publicaciones propuestas de publicaciones ya está hecho y entonces acá va a ser propuestas de enlaces y materiales para compartir en la fanpage del grupo si le podemos poner etiquetas o podemos poner más propietarios creamos y nos aparece el título y la descripción ahora cuando añadimos una nueva posibilidad nos va a aparecer lo mismo que la otra pero ya van a ver cómo aparece entonces añadir nueva posibilidad acá en la descripción vamos a poner video eso supongamos esto está hecho pueblo que logró frenar las fumigaciones acá pondríamos el enlace video.pueblofumigado.com vas a saber y suponiendo el texto con el que querremos compartir mirá el video de Lujaba impresionante aunque en las redes sociales todo tiene que ser impresionante y punto bueno obviamente todas estas formas de titular o de cosas se puede convenir y está bueno que si se conviene se sistematiza acá eso cualquiera que esté en el grupo lo puede editar lo puede mejorar o lo pueden comentar acá abajo para mejorar pero bueno añadimos esa nueva posibilidad listo miren como nos aparece ¿si? título descripción y estas cuatro opciones ¿si? pensé que se podían mover las opciones pero no bueno ok malo no son las opciones que dan no he encontrado cómo modificar estas opciones queremos agregar otras pero bueno por el momento a los fines que le estamos usando nos sirven porque por ejemplo no la verdad que este video no me gusta le ponemos no pum y se nos pone en rojo así mal y nos pone el nombre al lado ¿no? ¿quién votó eso? te mando el frente mal pero bueno acá si si la gente va a seguir votando otra le parece que es malo pone ahí ven que está un rojito menos así furioso ok se pone un rojito bueno genial re verde vamos para adelante y le publicamos entonces el que esté en las redes sociales en vez de estar en un chat discutiendo todo eso se vota acá si le gusta o no y le publicamos o no podemos añadir una nueva posibilidad entonces acá texto no sé leopoldo marechal marechal y acá el texto de leopoldo que evidente este no es ese pero lo copiamos y añadimos la posibilidad ¿si? y podemos seguir votando no la verdad que me parece un bajón y así es como más fácil ¿no? de ver ¿si? algunas opciones una forma de votar opciones ¿no? y evidentemente por ejemplo si ya está publicada o la borramos o si preferimos que haya que debatamos sobre alguna especial cambiamos el orden ¿no? eso ya es preferencia de cada uno digamos y recuerden que todos pueden editar todos pueden borrar todos pueden todo demás entonces eso requiere en principio un respeto ¿no? por las por los escritos del otro y cierta confianza ¿no? en el grupo en que nadie va a borrar opciones que no que no corresponden bueno y como siempre tenemos la opción de comentar ¿si? publicada la nota de el pueblo de Lujaba borro borro la posibilidad listo publico el mensaje queda el registro de la fecha el di de la persona y podemos borrar tranquilamente esto que ya lo publicamos así no se hace una lista interminable de posibilidades bueno eso es todo por ahora recuerden que acá tienen estas opciones que ya las vimos digamos cerrar los cambios si alguien cambió editó algo acá nos aparecerían los cambios van a ir una estrella que es como favorito esto es el si está público o no está público ¿si? compartir páginas con otros grupos o personas enviar notificaciones a las personas del grupo ¿si? podríamos agregar acá si tuviéramos compañeros ¿no? o amigos le agregamos o a la gente que hayan tenido acceso a esa página ¿si? podemos enviar notificación o un correo diciendo acá acá está la locación elija y enviamos la notificación bueno ahora si eso es todo por ahora recuerden que todas estas páginas que creamos nos van a aparecer acá nos van a aparecer acá tienen cositas diferentes se pueden sistematizar acá y demás y bueno también recuerden que van a ver en su página propia en fin eso es todo por ahora espero que les sirva y cualquier duda escriben a la descripción del video chau 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 chau